Bueno, vamos a ver hoy circuitos RLC, pero aplicados, ¿dónde está el imán y el plazo de aluminio? Bueno, como ustedes recuerdan, habíamos visto, no sé si la clase pasada o hace un par de clases, este artefacto, esto es aluminio, simple y vulgar aluminio, nada más que le sobró de aquí de la materia que lleva el torno, hicieron la pieza y como no había más que hacerla, dijeron, tengo que que siempre le haya algo útil a las cosas, y me la regalaron, y curiosamente coincide con el diámetro de estos imanes, estos son de Neodinio, bastante potentes, son como de 3 Gauss en superficie, 3 Gauss, 3 Teslas en superficie, 30.000 Gauss, y entonces, observamos esto, ¿por qué se retrasa la caída? Por la resistencia de qué? ¿Se acuerdan de la primera y segunda ley de Newton? ¿Qué dicen? La inercia, todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza lo alteje. Entrando un poquito en la segunda, la medida de la inercia es la... ¿Cómo medimos la inercia? Masa. La medida de la inercia es la... Masa. Y como dicen en mi pueblo, entonces, entre más masa más inercia, entre más pesa algo, más trabajo cuesta ponerlo en movimiento, o frenarlo si se está moviendo, entre más pesado esté, porque el peso y la masa van de la mano. Pero bueno, esto de que la masa se opone, o sea, la inercia se opone al cambio en el estado de movimiento, significa que se opone a la aceleración. O sea, y llega un momento en el que si tú quieres acelerar algo hasta llegar a la velocidad de la luz, entonces el objeto responde aumentando su masa. Esto se conoce como... Relatividad. Esto no les voy a... La materia no es de relatividad, ni vamos a entrar mucho en ella, nada más vamos a mencionar aquí el primer concepto de lo que es el incremento de masa, donde la masa final que tiene el objeto es igual a la masa inicial, por 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad que viaja el objeto sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, supongamos que... A ver, ¿la velocidad de la luz cuánto es? 2, 9, 9, 7, 9, 5, 7, 4, no me acuerdo qué, por 10 al 8, ¿no? Metros sobre segundos. Vamos a rebondearla a 300.000 kilómetros por segundo, que es el más rápido, ¿no? Entonces es más fácil de recordar. Vamos a suponer que un objeto viaja a un tercio de la velocidad de la luz. ¿Cómo se vería el incremento de masa cuando viaja un objeto a un tercio de la velocidad de la luz? Si lo sustituimos aquí, ¿cómo quedaría? Un tercio de C al cuadrado sobre C cuadrada. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es un tercio al cuadrado? Noveno. De C cuadrada, todo esto sobre C cuadrada. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Esto sería la masa inicial, es por 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 1 noveno. Entonces son 8 novenos. Esto es igual a la masa inicial por 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos 8 novenos. A ver, entonces, aquí quedaría un noveno, ¿no? O sea, 1 menos 8 novenos, un noveno. 8 novenos. 8 novenos. Sería que el resultado de 1 menos 1. Ay, perdón, si es cierto, ya, 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 ya. No, perdón, déjenme tomar mi caldecito porque ya mis neuronas no puedo arreglar. Entonces, ¿qué es cierto? Esos 8 novenos. 8 novenos. ¿Cuánto es esto? Ya, va rápido. ¿Cuánto es 1 sobre la raíz de 8 novenos? Bueno, esto es 3 sobre 2 de la raíz de 8 novenos. Entonces son raíz de 8 entre 9. 1.5. El factor esto es 1.6066. Significa que aumenta un 6% la masa cuando viajas a 1 hacia la velocidad de la luz. Pero, ¿qué pasa si nos acercamos mucho más a la velocidad de la luz? Si ya prácticamente la velocidad es igual a C. ¿Qué pasa? Que aquí es 1, bueno, esto es C cuadrada entre C cuadrada, hacia 1. 1 menos 1, 0. La raíz de 0, 0. Entonces 1 entre 0, eso se va al infinito. A ese factor se le llama gamma. Entonces, cuando B tiende a C, gamma tiende a infinito y la masa tiende al infinito. Entonces, es imposible por ese principio que algo viaja a la velocidad de la luz si tiene masa. ¿Por qué es el C? Pues sustituye esto, si B vale C, vas a tener C, C cuadrada sobre C cuadrada y eso es 1. Y entonces, ¿qué vas a tener? 1 menos 1, 0. 1 entre 0, infinito. Entonces, la masa aumenta respondiendo a la aceleración evitando que la velocidad se acerque a la luz. Y por eso, curiosamente, estos efectos se logran ver a nivel cuántico, a nivel micro, sí, macro, que es la Tierra. O sea, por ejemplo, si yo agarro y voy corriendo y anito a un objeto, dices el objeto a qué velocidad viaja. La velocidad que no ve, más la velocidad que va corriendo. Pero en realidad no, también es una fracción, también interviene aquí la velocidad de la luz, es una fracción de la velocidad en la que lo estoy más moviendo. O sea, lo tengo que dividir entre este factor que es casi 1 y termina casi siendo la suma, pero no es la suma, es generalmente menor. Solo se manifiesta a velocidades muy grandes. Pero bueno, pero entonces resulta que existe un equivalente a lo que es la inercia, a este tipo de inercias cuánticas a nivel magnético. Y por suerte o por desgracia esto también se nota, pero a velocidades bajas. Eso, eso se llama ley de leyes. Entonces, todos los cuerpos, así como se oponen a acercarse a la velocidad de la luz, también todos los cuerpos se van a oponer al movimiento de campos magnéticos. Y entre más rápido se mueva el campo magnético, más oposición va a presentar el cuerpo a dicho movimiento. A ningún cuerpo le gusta un campo magnético en movimiento. Entonces, los cuerpos, si vimos ahorita en la relatividad, responden aumentando su masa. Entonces, para que un campo magnético no se mueva cerca de ellos, o el cuerpo no se mueva a través de un campo magnético, aumenta el magnetismo de la materia. Entonces, esto no es un imán. Ah, tengo... Ah, se me fue el estornudo. Ah, se me fue el estornudo. Esto no es un imán. Pero, curiosamente, en el momento en el que esto está cayendo, esto sí se comporta como un imán por un instante. Pero lo hace. En cuanto el cuerpo, el imán se está moviendo en el objeto, esto se comporta como un imán temporalmente. ¿Para qué? Para detener al objeto. ¿Cómo vimos que se producen los campos magnéticos a través de un conductor? Vimos que si un alambre... ¿Cuándo se va a dibujar el alambre así? Vimos que si el alambre tiene una corriente así, dicha corriente está en amperes, ¿cómo se presentan las líneas de flujo magnético? Así, ¿no? De tal manera, que entonces esto va a generar un polo norte y aquí esto va a generar un polo sur. Un polo sur. Y obedece a lo que se conoce como regla, regla de la mano derecha. ¿En qué consiste lo de la regla de la mano derecha? Dice que si la corriente va en la dirección que apunta al pulgar, las líneas de flujo magnético abrazan al conductor como si fueran los dedos, en esta dirección. Ajá. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, ¿y qué pasa si entonces retuerces la corriente? La corriente entonces ya no es así, sino que va a estar dando vueltas la corriente así. Pues entonces aparece el efecto contrario. Entonces, si tengo una espira, si tengo una espira y está dando vueltas, entonces la corriente pues está también así, estoy girando, ¿no? Entonces esto crea un campo magnético norte en este sentido y sur así. Ajá. Eso lo habíamos visto. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, si yo tengo un objeto plano, entonces, bueno, pues, algo así. Y entonces yo acerco un imán, si estoy acercando un polo norte, entonces, como estoy acercando esto al imán, al objeto, entonces esto va a responder creando un polo norte para evitar que el objeto se acerque. ¿Y cómo puede crearse un polo norte? La única forma de que esto se comporte con un polo norte es haciendo circular una corriente en esta dirección, a través del imán. Y otra vez, a través del cuerpo. Y conforme vas descendiendo, dicha corriente se hace cada vez menos presente porque no necesita penetrar hasta el otro lado del objeto. Y entonces, ¿qué pasa si ahora yo lo que hago es alejar el imán? Si ahora estoy en un polo norte y lo estoy alejando, entonces, esto se va a comportar como un polo sur para evitar que se aleje. Y entonces, lo que tienen que hacer para convertirse en un polo sur es hacer circular una corriente exactamente en sentido contrario. Igual, esta corriente va a ir disminuyendo conforme avanzas en profundidad hasta que desaparece. Estas corrientes se llaman corrientes... Se llaman corrientes... Corrientes de Foucault... Ay, no me acuerdo cómo se llama Foucault. Ah, no traje el libro. Ah, no me acuerdo cómo se llama... ¿Cómo se escribe Foucault? Este, bueno... Ahí se lo busca aquí, me ayuda, por favor. Estas se llaman corrientes de Foucault. Este... Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una bobina? Aquí como esta. Y le hago pasar un imán. Entonces, aquí, curiosamente, la distribución del alambre hace que entonces las corrientes de Foucault vayan exactamente como se predicen estas corrientes, ¿no? Entonces, el alambre es paralelo a las corrientes de Foucault. Entonces, el campo magnético que se va a generar va a permitir que se rechace completamente la entrada del imán. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Por eso esto se hace que el objeto se detenga completamente. Bueno, no completamente, pero frene su caída por las corrientes de Foucault. Y de hecho, ya se lo pasaron. O sea, lo vieron. O sea, sienten como vibra. O sea, precisamente porque... Las corrientes también hacen que el material experimente cambios. Se expande.